Bien, hablando de María, muchas veces he escuchado, quizás ustedes también, cierto cuestionamiento a por qué se le pone tan en el centro, si realmente Dios hecho hombre es Jesús. Realmente, bueno, rezar el rosario, algunas oraciones, tenerla presente. ¿Nos ofrece algo más nuestra Iglesia? Hola, soy Liliana, y en este programa, Conociéndote mi Dios, quiero invitarte a estos momentos a hacer un alto en el camino, a poder profundizar en la Palabra de Dios, a conocerlo más, a recibir todas las riquezas que nos entrega, a conocer a su Madre, que nos lleva a Él, y en este conocimiento, poder amar con mucha mayor fuerza y riqueza a nuestros hermanos, transmitir el amor de Dios a ellos. No te muevas, volvemos en unos minutos. Conociéndote mi Dios, yo descubro la verdad y al reflejo de tu rostro me acompaña al caminar. Conociéndote mi Dios, mi alma se llena de paz, tu palabra y tu doctrina me dan luz y libertad. A conocer contgendote mi Dios. Hola amigos, el día de hoy tenemos un tema apasionante, impresionante la consagración a Jesús por manos de María y para ello hemos invitado a Rita viuda de Dinegri, ella es laica, tiene cinco hijos, diez nietos y participa y trabaja activamente en este apostolado mariano. Rita bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias a ti y bueno era para esta consagración a Jesús por manos de María. Claro que sí. Y porque es la perfecta renovación de tus promesas, de tu bautismo, porque digamos al ser a Jesús significa que tú estás renovando tu bautismo, tu esclavitud a Jesús. Eso es fundamental Rita y quería partir de eso porque a veces hay personas que pueden no terminar de entenderlo y como que ponen el centro en María por sí misma. Esto como nos lo estás transmitiendo y ahora nos vas a contar más es bastante cristocéntrico. Claro porque miren yo cuando conocí esa consagración y San Juan Pablo II la promovió increíblemente, él dijo algo que todos los católicos debemos conocer y que es fundamental. Esta consagración es a Jesús por manos de María y tú, él descubrió esto, él era muy mariano y pensó que el ser muy mariano lo iba a alejar de Cristo y no hay nadie más cristocéntrico que María. Además, tú no amas a María si no sabes quién es Jesús. Efectivamente y hay muchos que pueden discursionarlo y criticarlo y decir no yo no adoro a a María, yo la veo de otra manera por un malentendimiento. Claro, porque tú cuando sabes que Jesús es Dios, porque él es el que está en todo, cuando tú sabes que Jesús es Dios, María es madre de quién? De Dios. De Dios. Entonces la amas porque es la madre de Dios y eso es fundamental que el católico la debe conocer. O sea, es la madre, estamos hablando de la madre de Dios, la reina de todo lo creado después de Dios. Entonces, este, ¿qué pasa con esta consagración? Al ser a Jesús y renovar tu bautizo que es elemental, que es lo que nos hemos olvidado, o sea, todo lo que estamos viendo ahora es porque la gente se ha olvidado de las alianzas que hizo con Jesús, con Dios, en su bautizo. Entonces, eso implica que para esta consagración la persona esté bautizada. Es el único requisito, el requisito más importante, por eso es que el requisito más importante de esta consagración es ser bautizado. De acuerdo. O sea, no importa si no tienes maestría, si no te lo has aprendido de memoria, no importa quién eres, o sea, necesitas consagrarte porque necesitas renovar tu esclavitud con Jesús y decirle sí, soy tuyo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú renuevas esta consagración y a Jesús por manos de María, en ese momento Jesús voltea donde María y le dice, Madre, ¿has visto que has renovado su bautizo, su esclavitud conmigo? Sí. Bueno, ahora te doy la orden de que tomes posesión de ella, no solamente en cuanto al cuerpo, que es muy fácil, sino al alma y todas sus cosas sin excepción. Y te encargues como te encargaste de mí cuando estuve en tu vientre y me criaste y me cuidaste. Así quiero que la cuides. Esa es la hondura de renovarte en tus promesas bautismales y sin darle la orden de que se haga cargo total de ti, ella. Y ser así como el Papa Totus Tus, ser de María, que te va a acercar a Jesús y te va a moldear. Así es. El Papa Juan Pablo II sacó el Totus Tus del Monforto. Ah, mira. Porque está en la carátula del libro, está el ángel y hay una cinta ahí que dice Totus Tus. De ahí sacó San Juan Pablo II. Y él era, o sea, se salía el libro de memoria en realidad. Entonces yo cuando escuché a San Juan Pablo II decir que esa consagración es parte de su vida integral y que colabora plenamente y perfectamente de la obra de la redención, que es otra cosa que tampoco los católicos, yo me doy cuenta cuando doy charla y les pregunto si conocen cuál es la obra de la redención, no saben. Él es el Redentor y vino a abrir los cielos, o sea, a sacarnos del purgatorio y salvar a pecadores, pero él quiere que nosotros seamos los colaboradores. Entonces nuestro apostolado, nuestra acción, si se quiere, de amar aquí en la tierra, tendría que ver con esa obra de redención. Así es. Yo me acuerdo de la primera charla en que fui, que el Padre Luciano me mandó a dar una charla. En realidad no sé cómo me mandó a dar las charlas, ni sé cómo doy las charlas a veces, pero como leo el libro, el que obedece no se equivoca. Según muchas personas llega muy bien. O sea, el que obedece no se equivoca. O sea, leo el libro y lo explico, pero él me mandó a dar una charla y eran todas chicas de colegio, me las encontré a todas rodillas con rodillas como diciendo no te queremos ver acá. Entonces me sentí ahí y el Padre Luciano me dijo tú vas a leer esto, esto. A la tercera charla, una chica me dijo tú sí que eres tenaza porque sigues viniendo y viniendo y viniendo y te estamos fastidiando. Yo contesté algo que marcó mi vida para el resto de yo seguir dando charlas de consagración y les contesté así, por una de ustedes que no sabía al infierno valió la pena que yo venga. Y se quedaron mudas y todas se consagraron llorando porque en verdad con esta consagración el Papa Juan Pablo II dice es perfecta e indispensable para quien quiere colaborar en sacar a más del purgatorio y salvar a pecadores con solo ser fiel al resto de vida que tú tienes. Porque lo hace la Virgen por ti, porque Dios le ha dado la orden a ella que use todo lo tuyo. Entonces, eso fue lo que a mí dije, aunque sea saques un alma del purgatorio o salves a un pecador, valió la pena que te consagres, valió la pena que sea por una que no vaya al infierno. Y además de las almas del purgatorio, que efectivamente es un acento muy fuerte que he podido escuchar de gente que se ha consagrado, el tema de los pecadores aquí mismo con tu oración, ¿cómo es? A ver, te lo explico como le explico a una niñita. Muy bien. Porque yo, los que mejores entienden la consagración son los niños. Tenemos que ser como niños. Porque yo me acuerdo que yo le di charlas a una niñita de cinco años y cuando salió de su consagración me dijo, se fregó Satanás porque le voy a pisar la cabeza porque me voy a portar bien para salvar a pecadores. Qué lindo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú te consagras, tú le entregas, cuando tú haces una buena obra, tienes un mérito. ¿No es cierto? Y ese mérito tiene un valor. Dios, cuando dio la sentencia de que le dijo, la mujer te pisará la cabeza con su linaje, con Jesús, pero tú te abalanzarás sobre su talón. Su talón somos nosotros. ¿No es cierto? Y somos los encargados, porque Dios ha dispuesto, de hacer la comunión de los santos y sacarnos del purgatorio y salvar a pecadores. Entonces, ¿qué pasa cuando tú eres fiel a la estabilidad de que Dios te ha puesto con esta consagración? Y, por ejemplo, esa chiquita que dice, yo me voy a portar bien, su mamá le dice, levántate, que tienes que ir al colegio. Ella se levanta y la Virgen, el levantarse sin renegar, ¿es un mérito o no? Claro. Entonces, tiene un valor, ¿no es cierto? Entonces, si hay alguna chica que va a hacer algo indebido con su enamorado, y esa chiquita se ha levantado temprano, la Virgen va a agarrar ese valor, de ese mérito de haberse levantado temprano, de haberse levantado sin renegar, y se va a ir donde Dios, la Virgen, con ese valor y le va a decir, ¿viste que se levantó esta niña, señor, sin renegar? Y obedeció a su mamá, sí. Te ofrezco ese valor para evitar que esa chica de allá haga algo indebido con el enamorado. El señor acepta y la Virgen le lanza un dardo. Y la chica no peca. Ok. Es como una administración amorosa. De todos tus valores. De unos para otros. De todos. Así es. Permanentemente. Por cada pensamiento bueno, palabra, que pronunces todo. Entonces, ¿por qué te santifica esta consagración? Porque si antes, yo me acuerdo, cuando recién me consagré y hacía movilidad escolar, y de repente me cruzó alguien, yo empiezo a decir, ¿sabes María? Y mi hija me dice, mamá, ¿qué pasa? No, nada, nada. No voy a renegar, no voy a renegar. Quiero sacarme al purgatorio. O sea, ahora un pecador. Porque antes renegaba. Entonces, la Virgen ahí va lanzando dardos y va sacándonos del purgatorio. Porque ahí te santificas, porque si antes mentías, criticabas y todo, ahora dejas de mentir, dejas de criticar y te empiezas a aportar mejor. Te vas santificando porque sabes que si te portas mal, nos sacas a más del purgatorio y nos salvas a pecadores. Interesante porque son ofrecimientos pequeñitos que puede parecernos, ay, pero eso, pero que son muy valiosos en lo que tú dices desde la mano de la Virgen. Y no tienes que estar diciéndolo. Simplemente en la mañana te levantas, miras a la Virgen con la mirada y la voluntad, le dices, acuérdate que me consagré. Quiere decir que todo el día ella va a actuar haciendo las obras sobrenaturales de sacar de la obra de la redención con solamente yo ser fiel a la estoridad que Dios me ha puesto. Nada más. ¿Y qué pasa con esas fragilidades durante el día? ¿Las veces que no ha podido ofrecer o no lo ha dado como quisiera? No, acá lo que ella usa es de tu buena obra, de tu buena intención. Ahora ella usa todo sin que tú sepas. Y como hija, me imagino que también fortalecerá, dará gracias para que la persona pueda caminar una conversión mejor. Claro, o sea, ¿en qué cambia tu vida? En que, a ver, tú te imaginas si Dios le está dando la orden a la Virgen que se encargue de ti, ¿ella te va a soltar? Claro. ¿Ella lo va a hacer mal? Lo va a hacer perfecto. Eso no quiere decir que vivas en un lecho de rosas. Estamos en el mundo. Así es. Yo les digo, o sea, inclusive hay una profecía en Monfort que dicen, atacarán incluso a quienes lean y practiquen esta devoción y lean el libro. Atacarán no significa que te van a robar el carro, te van a bajar la llanta. Esas cosas nos pasan porque estamos en el mundo. Así es. Bueno, distinguirlo. Es distinguirlo. O sea, ¿cómo te va a atacar? Dudas, sequedades, ¿no? Hay una parte bien linda de la consagración en el secreto de María, en que, por ejemplo, que cuando yo voy a comulgar y te enseña cómo comulgar, yo le digo a la Virgen, preste tu corazón para que tú recibas a Jesús, para que Él venga al lugar de su descanso. Entonces, y le digo a ella, ¿no? Como lo aprendió el libro Secreto de María, dice así, para ti, virgencita, la visión clara de Dios. Para mí, lo que me toca, las dificultades, los fastidios, las sequedades. Así es. O sea, a mí me preguntan, Rita, ¿tú has visto algo alguna vez en tu vida? Nunca. ¿Has olido algo? Tampoco. O sea, la gente cree que porque doy charlas soy santa, abuelo, no, no, me pasa de todo. A veces estoy seca, una hoja, o sea, tremenda. Y voy sabiendo que ella está a cargo mío, ella va a medir a mi corazón a la hora de comulgar y ella lo va a recibir por mí perfectamente. Muy humano, muy aterrizado en nuestra vida, ¿no? Es que es así, o sea, nada de Dios es complicado. Nosotros lo complicamos. Inclusive, yo les digo, ¿ustedes creen que Dios está mirándote y decir, ajá, ahora sí rezaste mal el rosario, vas a ver? No. Ajá, no te vas a poder consagrar porque tú no has cavado todo el libro, ni has hecho todas las oraciones. No. O sea, si Dios quiere, y además hay algo que dice en el libro, Dios escoge quién se consagra con esta consagración. Le escoge el Altísimo. Ni tú, ni yo, ni quien me invita, no. Le escoge Dios. Está en el libro. Ok. Rita, ¿te parece si nos detenemos unos minutos y volvemos en el siguiente bloque? Sí, perfecto. Amigos, nos vemos en unos minutos. No se vayan. Amigos, volvemos al segundo bloque de Consagración a Jesús por Manos de María. Rita, quería preguntarte, sobre este tratado nos puedes contar la síntesis, porque lo has mencionado varias veces, ¿no? Como que es esencial en esta devoción. Claro, o sea, esta devoción sale del tratado de la verdadera devoción de San Luis Miguel de Montfort. O sea, el título que le han puesto se llama es Tratado de la verdadera devoción según San Luis Miguel de Montfort. Pero el verdadero título del libro es Preparación al reinado de Jesucristo. Ok. Porque la Virgen está encargada de eso. Y los amigos que estén viéndonos lo pueden conseguir con el primer título. Sí, se consigue con el Tratado de la verdadera devoción a María de San Luis Miguel de Montfort. Y ahora lo tienen varias parroquias también. Antes lo conseguías con los montfortianos. Y ese libro, o sea, es un libro que Montfort lo escribió en el año 1712. Y no lo pudo publicar porque no tuvo el permiso del rey. Y cuando murió, o sea, no fue publicado ni nada. Y hay una profecía en el mismo libro, en el numeral 114, donde dice así, o sea, si quieres lo leo. Un besito. Porque es importante que entiendan la profecía. Dice así el santo. Preveo claramente que muchas bestias rugientes llegan furiosas a destrozar con sus diabólicos dientes este humilde escrito. Y aquel de quien el Espíritu Santo se ha servido para redactarlo. O sea, el Espíritu Santo se sirvió de Montfort para redactar este libro. Como un instrumento. O sepultar al menos esas líneas en el silencio, en las tinieblas o en el silencio de un cofre, a fin de que no sea publicado. O sea, es lo que sucedió literalmente. Al inicio. El manuscrito quedó escondido después en un cofre durante los días difíciles de la Revolución Francesa. Un misionero lo encontró en 1842. O sea, todo en Montfort demoró. O sea, un libro escrito en 1712 lo encontraron en 1842. Como son las cosas de Dios. Y sí saben un silencio de un cofre porque cuando vino la Revolución Francesa atacaron el convento de los montfortianos, mataron a unos montfortianos y todo quedó en un cajón escondido. Hasta que en 1842 uno buscando un libro para ver algo de María encontró el tratado y se lo llevó al superior. Entonces, y le enseñó y dijo, no, esto es de Montfort porque el libro, el manuscrito está escrito en hojas sin líneas. Perfectamente la distancia exacta entre cada espacio y otro. Perfecto. Y se dieron cuenta que era de Montfort. Pero le faltaban unas páginas al comienzo y no se sabe cuántas al final. Pero, ¿qué pasa? Como el Espíritu Santo nadie lo va a ganar, en la parte de atrás del libro, en 227, puso lo que iba al comienzo, que era cómo librarse del espíritu del mundo, de todo lo mundano. De acuerdo. Entonces, yo soy una guía para las charlas que el Padre Luciano hizo basado en esto. Al Perú llegó oficialmente en 1980. O sea, todo en un fort de mora porque es uno de los libros más odiados por Satanás. Porque el que se consagra con este método, hay muchos testimonios, o sea, al ser cuidado por la Virgen totalmente, el diablo sabe que lo perdió. ¿Entiendes? O sea, detesta este libro. De acuerdo. Maravilloso lo que nos cuentas y además la vigencia, ¿no? Porque los años que tú marcas hablan de la vigencia que ahora y seguirá teniendo... Siempre, porque mira lo que dice acá. Atacar incluso a quienes lo lean y como en práctica. O sea, acá es lo que le dije anteriormente. O sea, vas a ser atacado de otras maneras. Una cosa es de la mano de la Virgen y bien cuidado, y otra cosa es solo. Así es. ¿Y qué está formando la Virgen? Ya sea con los que están en el cielo, en el purgatorio o acá, ¿está formando qué? Un escuadrón, porque la batalla que estamos librando ahora es espiritual. ¿No? Sí. Es espiritual. Yo soy tremenda y cuando leí esta parte me imaginé que dónde voy a sacar cascos y pistolas, ¿no? Porque decía así, me dice así, pero qué importa tanto mejor. Esta perspectiva me anima y hace esperar un gran éxito, es decir, la formación de un escuadrón de aguerridos y valientes soldados de Jesús y de María, de uno y de otro sexo, que combatirán al mundo, al demonio y a la naturaleza corrompida en los tiempos como nunca peligrosos que van a llegar. Nunca ha estado la naturaleza tan corrompida como ahora. Termina así, diciendo que el lector comprenda, entiéndalo al que pueda. La batalla que estamos librando ahora es espiritual. Entonces, cuanto más consagrados, más tiene la Virgen. O sea, cuando tú te portas bien todo el día, le estás llenando la Virgen de valores, de tus méritos y está yendo adornada con eso a cada rato donde Dios diciéndole, salvemos aquí, saquemos de aquí, ¿entiendes? Sí, claro. Cuanto más seamos, más almas salen purgatorio y más pecadores se salvan. Así es, y cabe resaltar... Y ahí no sabes la cantidad de gente que se consagra, la cantidad... Eso quería preguntar. Es impresionante porque la Virgen trabaja más que una hormiguita sin publicidad, porque nunca van a hacer publicidad a estas cosas. Claro. Entonces, yo sigo, cuando el mundo voltee, van a haber miles, millones de millones de consagrados. Rita, sabemos que tú tienes un apostolado muy activo en esta consagración. Solo brevemente, obviamente, coméntanos, ¿hay alguna edad en particular? ¿Más hombres, más mujeres? ¿Cómo ves tú en tu experiencia que surge este deseo? O sea, yo doy charla de consagración desde el 2001 sin parar. Casi todas las semanas podría ser, pero grupos pequeños, personas... A veces, por ejemplo, de repente, me sorprende ahora último, las mamás a niños todos se consagran, ¿no? Desde los bebitos. O sea, yo tengo dos nietos down, los dos están consagrados. O sea, todos están consagrados. Entonces, por ejemplo, a mí me llaman personas así, me dicen... Me llamó un chico, me dice, Rita, o sea, quiero recuperar mi matrimonio. ¿No? Quiero que mi esposa crea en mí y quiero consagrarme la Virgen. Ok, viene, le doy la charla, se consagra y se va. Y quedan a cargo de la Virgen. O sea, yo no me hago cargo de las personas que se consagran, porque no soy nadie. Hoy día, por ejemplo, no sé a quién me va a tocar. ¿Tienes gente joven? Mucha gente joven. Inclusive, justo donde estoy yendo hoy día, tuve un caso de una chica, fue increíble. Me impactó muchísimo porque esa chica... Me invitaron a la consagración. Ella llevó a sus hermanos. Le di... Como puedo contar porque no saben quién es, ¿no? Ella convivía con su novio. Y me dijo, quiero consagrarme porque quiero ordenar mi vida. Entonces, le dije, perfecto. Se consagró. La siguiente semana trajo su novio. La siguiente semana me dijo, Rita, nos hemos consagrado y hemos arreglado, y hemos hablado con el padre, y nos vamos a casar religioso. Y ahorita ya nos hemos confesado y todo. Perfecto. Ella se consagraron, sus papás, sus hermanos, sus amigos, su novio. A la siguiente semana, se murió la chica. En verdad. Y se murió consagrada, confesada, con todas las de la ley, según la iglesia católica, y dejó consagrada a toda su familia. O sea, es increíble. O sea, no es que te vas a morir, pues no. Pero me refiero, es un testimonio en que a ella le tocaba. Y uno nunca sabe. Y uno nunca sabe. O sea. Así es. Rita, me parece que también sería bueno el precisar que, como tú decías, este portarse bien, este estar con todas las de la ley, involucra centralmente vivir el amor, el amor como Jesús. ¿Cómo es esa educación de María para que amemos como el mismo Señor? Ah, claro. Bueno, ella va a actuar en ti porque ella, o sea, ella va a hacer cosas en tu corazón que tú no te das cuenta. De acuerdo. Silentemente a su estilo. O sea, ella calladita va transformando tu corazón sin que tú te des cuenta. Si te dices cuenta, lo malograrías porque perderías la gracia y dirías de repente estoy mejorando. Y ahí malograste todo. Me pongo en el centro. Claro. Entonces, los cuatro pasos de esta consagración son, primero, conocerte a ti mismo. Ah, fundamental. Es fundamental. Cuando te conoces a ti mismo, sabes que te tienes que confesar y que tienes que cambiar. Y el segundo paso es renunciar a eso. O sea, vaciarte de lo mundano, ¿no? Todo el mundo tiene malas inclinaciones. O sea, las primeras charlas que yo doy involucran esa parte porque tienen que, es una tarea que les digo en el sentido, no que lean, sino conocerte a ti mismo, al decirle al Espíritu Santo que yo vea lo que yo tengo que cambiar. De acuerdo. Porque si no cambias y renuncias, de nada sirve que te vayas y despellejes las rodillas hasta el santuario de la Santa Rosa Lima. Que muchas veces se confunde con hacer actos que no están mal, pero no son suficientes. Tienes que cambiar. Si no vas, porque acá lo que te salva, lo que te ayuda es cumplir el estado de vida que Dios te ha puesto y tener méritos y valores. Y pero para eso es que tú tienes que renunciar a hacer lo que eres. O sea, chismosa, mentirosa, lujuriosa, egoísta. Entonces, este, no es fácil. Yo me moré bastante en decir que yo vea, verdaderamente quiero ver lo que soy y te asustas cuando te encuentras verdaderamente. Y de qué horror, cómo puedo ser así. Y verdaderamente te das cuenta que no puedes juzgar a nadie porque si tú dices qué horror, cómo puede haber hecho eso, tú vas a hacer eso algo peor a los cinco minutos. Una vez que ya te has vaciado a ti mismo, la tercera charla es conocer a María. De acuerdo. O sea, bien dispuesto y además me imagino que ese reconocimiento de aquello que tienes que cambiar y esa renuncia es muy interior, muy en conciencia Dios y tú. Ahora, eso no significa ni que, o sea, yo no soy santa, claro, es lo que tengo que decir de comienzo, ni sé todo tampoco. Pero, o sea, este, digamos, y además subes y bajas, ¿no? O sea, hay una parte que dice, la Virgen hará, como el Espíritu Santo, en que tú vayas subiendo grados, pero en cualquier momento, blum, vuelves a bajar. Y tiene que saber que te equivocas y te levantas y sigues caminando sin perturbarte, sin escrúpulos. Sin desesperanzarse. Sin desesperanzarte, le vuelves a dar la, o sea, la Virgen lo que más va a ser, hay un capítulo bien bonito, como que se llama, es este, como que el verdadero cristiano, o sea, ella va a poner a Dios Padre en tu corazón de tal forma, que tu relación con Él va a ser de tu papá y tú eres su hijo. Es como el mismo Señor Jesús. O sea, ese va a ser lo que ella va a ser en ti. O sea, en que vas a mirar a Dios como a tu padre cariñoso. De acuerdo. Entonces, le vas a hablar como a una hija, con su cariñoso padre, y si caes, te levantas, le vuelves a decir, perdóname Señor, me volví a equivocar, y sigues caminando sin descorazonarte. Así es. Qué bueno que lo digas, porque también a veces se asume que es como tienes que estar muy, muy perfecta, ser una persona muy especial para recién hacer el compromiso. No, para nada. O sea, tú te consagras porque eres un pecador terrible que necesitas de una mamá, que te diga, vas a ir por acá, y por acá no. O sea, el padre Luciano cuando nos podía la medalla de la consagración, decía, no, esta medalla no la cargas tú, esta medalla es para que la Virgen te agarre el pescocho y te diga por acá sí, y por acá no. O sea, para eso te consagras. De acuerdo. Rita, este tema es fascinante y toma mucho. Sí. Entonces, yo te quiero invitar para el próximo programa, para que podamos hacer una segunda parte. Perfecto. que creo que es de mucho bien, de mucho fruto para las personas para acercarse más a Dios, ¿no? y además acogidos y amados por una madre como María. Así es. Bien, amigos, entonces, en este programa vamos a hacer una excepción que claro que lo merece, de que hasta aquí avanzamos en la primera parte y en el próximo capítulo también nos acompaña Rita. Rita, gracias por venir y nos vemos en el próximo programa. Gracias. Con ustedes, amigos, espérenos hasta el cierre. No se vayan. Conociéndote a mí. Bien, amigos, llegamos al cierre de esta primera parte. Recuerden que hay una segunda parte de consagrarnos a Jesús por manos de María. Recordemos entonces, como hemos podido escuchar y profundizar, que María es este regalo que nos acerca al Señor y que existe uno de los regalos de nuestra iglesia, que es la consagración a la Virgen y que empezamos por conocernos más y conociendo aquello que necesitamos cambiar para conformarnos con Cristo, para vivir la encarnación, poder renunciar a todo ello. Hay todavía una segunda parte, por eso los invitamos, no dejen de verlo, para continuar con este hermoso apostolado. Bien, y como tarea, yo les diría, asumiendo lo que acabamos de escuchar en el programa, revisemos, revisemos un poco qué tanto nos conocemos, qué tanto queremos convertirnos más, ser más amor, ser más plenos, ser más como Jesús, y cuánto queremos aprovechar que tenemos una madre que nos ama y nos quiere educar en ello. Nos vemos en la segunda parte de este programa, no se lo pierdan, y con ustedes, hasta pronto. Conociéndote mi Dios, yo descubro la verdad, y el reflejo de tu rostro me acompaña al caminar. Conociéndote mi Dios, mi alma se llena de paz, tu palabra y tu doctrina me dan luz y libertad. Conociéndote mi Dios. Conociéndote mi Dios.